Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más con Viajando a Comprar. En esta ocasión haremos unas pequeñas tomas, un video de lo que es el boulevard Chorotega. Comenzando justamente aquí enfrente de los juzgados, vemos como se encuentra el boulevard. Vamos a caminar este boulevard hacia lo que es la nueva rotonda. La nueva rotonda construida recientemente y ya finalizada, así que estaremos caminando hacia lo que es, hacia la calle central, la primera avenida. Así que amigos, este video lo estamos casi comenzando, lo que es el triángulo, y lo vamos a terminar hacia lo que es la nueva rotonda. Vemos como está, verdad, a esta hora del día, lo que es aquí el boulevard Chorotega, en la ciudad de Choroteca. Vemos que estamos aquí en otro punto, verdad. Y vamos a hacer estas tomas, vamos a caminar hacia lo que es la finalización de la nueva rotonda en Choroteca. Como les repito, aquí estamos en el boulevard, este boulevard recientemente fue terminado. Vemos aquí, verdad, que es uno de los boulevares, uno de los lugares más transitados de acá. Vemos a esta hora del día, está un poco nublado porque ha estado lloviendo acá lo que ha hecho en Choroteca. Pero hemos decidido venir, verdad, a grabar este video, caminando lo que es aquí el boulevard. Y lo terminaremos este video, verdad, hacia lo que es la nueva rotonda, verdad. Acá nos encontramos, y acá nos encontramos aproximadamente cerca del redondel de Lagai. Vemos acá, verdad, en Choroteca, donde están todas las comidas rápidas en el boulevard, las comidas cadenas estadounidenses. Como el tráfico en el boulevard, bastante movido esta zona, verdad, y acá de Choroteca. Estamos frente a lo que es el redondel La Agash. Vemos el redondel. Donde acá se hacen corridas de toros y hacen celebraciones también. Este boulevard nos conduce al oeste, hacia lo que es el boulevard Mauricio Oliva, lo que es la salida al municipio de San Marcos de Colón. Y al este nos lleva a lo que es la calle central, que nos lleva también hacia lo que es el centro histórico de la ciudad de Choroteca. Por si no has visto el centro histórico, al final del video te estaré dejando una lista de reproducción. Donde puedes ver todos mis videos y acá de Choroteca y de municipios aledaños, acá en el departamento de Choroteca. Acá casi, casi nos estamos acercando a lo que es la rotonda donde se encuentra el monumento a los bomberos. Vemos cómo se encuentra, verdad, la ciudad de Choroteca en este día. Está bastante nublado, bastante nublado, como lo repito, porque en la actualidad está lloviendo casi todos los días acá en Choroteca. Así es el boulevard. El boulevard que nos conduce hacia la salida del municipio de San Marcos de Colón. El boulevard Calvin-Huetley. El boulevard más conocido como el boulevard Choroteca, acá en la ciudad de Choroteca. Amigos, exactamente nos encontramos en la rotonda, verdad, que se encuentra aquí en el boulevard. La rotonda, el monumento a los bomberos. Contestando a una de las preguntas, verdad, que me hizo un suscriptor. De que esta rotonda efectivamente es muy corta, es bastante corta y que había que comprar negocios para ampliarla más grande. Y mi respuesta fue, verdad, de que, como pueden apreciar aquí, hay mucho negocio, verdad, hay mucho comercio, verdad. En esta esquina, donde la rotonda se encuentra. Y podría ser una opción, verdad, podría ser una opción para ampliar la rotonda y hacerla más amplia, verdad. Así como la nueva rotonda que han hecho. Así pueden apreciar, verdad, como hay locales de negocio aquí, verdad. Bastante posicionados. Vemos un hotel aquí, verdad. Y sí, verdad, aquí el tráfico también es bastante pesado, verdad. Bueno, aquí nos encontramos en otro ángulo, verdad, de lo que es el monumento a los bomberos. Como pueden apreciar, pues sí, es una rotonda bastante pequeña, verdad. Y cuando uno da la vuelta, sí, verdad, siempre es bastante riesgoso porque es bastante pequeña, verdad. Estamos esperando que el cancionó por acá. Así que, así nos encontramos, amigos, en el Boulevard Charostega. Vemos los autobuses urbanos, los taxis. Y aquí estamos en otro punto de la rotonda, verdad. Ya casi estaremos llegando, verdad, a lo que es la rotonda nueva, verdad, en el Boulevard. Déjenme decirles que aquí, en las tardes, vienen muchas aves a descansar y a pasar la noche, verdad. En todos estos árboles, déjenme decirles también que aquí, en la construcción de este boulevard, más bien dicho, en la reconstrucción, se tumbaron muchos árboles, verdad, para ampliar más el boulevard. Porque antiguamente el boulevard estaba reducido, pero si ustedes lo aprecian bien ahora, es un boulevard con dos carriles y bien marcados. Así que, así que, amigos, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis. Actives la campanita de notificaciones para que tú te informes cada vez que estemos subiendo un nuevo video. Vemos, verdad, que está en una de las zonas más comerciales de acá, verdad, en la zona sur de Choluteca. Principalmente en la ciudad, verdad, de Choluteca. Saludando a todos los paisanos, verdad, siempre saludándonos a todos, hasta donde se encuentren. Muchas gracias siempre por ese apoyo y a todos los suscriptores en general. Muchísimas gracias, verdad, por siempre estar apoyándonos. Como les decía, amigos, acá siempre vienen en las tardes, todas las noches vienen a dormir las aves. Ahí pueden ver las evidencias, verdad, de todas las aves que dejan lleno aquí, verdad, el camino, verdad. Porque todos los, eh, popularmente nosotros aquí, no sé en tu país como le digan, pero nosotros aquí le decimos los fijules. En otros lugares creo que son fijullos. Eh, vienen aquí, verdad, a descansar en las noches. No, 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 no. Bueno, amigos, aquí nos encontramos frente a lo que es el monumento. Eh, el monumento a José Trinidad Cabañas. Que es un, eh, otro prócer hondureño, verdad, José Trinidad Cabañas. Aquí está el monumento, verdad. Aquí se encuentra en el bulevar, el bulevar Choluteca. Es un homenaje al hombre sin tacha y sin miedo del general José Trinidad Cabañas. Bueno, amigos, aquí casi ya estamos entrando, verdad, a lo que es la nueva rotonda, verdad, casi, casi estamos llegando. Aquí estamos entrando, verdad, a lo que es siempre, verdad, el bulevar. Vemos que aquí también hay unos jóvenes, unos muchachos trabajando. Creo que están trabajando, verdad, en la finalización del bulevar. Del, perdón, de la rotonda. Vemos, verdad, que aquí hay mucha vegetación. Y como lo repito, aquí vienen muchas aves, muchas aves en las noches, verdad, a descansar, a dormir. Y en el día, pues, retornan, verdad, emigran nuevamente hacia sus lugares a donde van a buscar sus comidas. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Y si te gustó el video, darle like. Y si quieres ver más videos de la Sultana del Sur de Choluteca, te dejo al final del video una lista de reproducción. Donde tú puedes ver todos los videos que se encuentran disponibles, verdad, para que los puedas ver. De acá, de todo lo que es Choluteca y municipios aledaños. Aquí vemos la rotonda, verdad, es una rotonda que la han hecho bastante grande, verdad, bastante, sí. Para descongestionar lo que es el tráfico, acá, verdad, lo que es la zona sur, lo que es en Choluteca, verdad. Tenemos los buses también que se van para Sedeño. Y todos los autobuses. Porque hay que recordar que allá es la primera avenida, verdad, es la entrada a la ciudad de Choluteca. La rotonda es la primera avenida. Esta es la primera avenida, verdad. Esta calle nos lleva a lo que es el puente, la entrada principal a la ciudad. Y así es la rotonda, verdad, así quedó la rotonda. Así que, amigo, con estas últimas imágenes, nos estamos despidiendo. Un saludo cordial, verdad, desde acá de la Sultana del Sur. Desde Choluteca, Honduras. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!